Me gusta tanto, me enloquece, no lo puede afectar De todos lados se ofrece, no ilusión, mi vida Es un sereno, que no solo puedo vivir Con tus ojos, que te da luz de mi vivir En esta noche no hay razura, con tus ojos, que no hay más Ya no crees que una fortuna, tanta vida me amará Deje, 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 de hoy en mi pecho Es el gran de amor que me has hecho Te quiero, te quiero, te olvido Quiero ser más que tu amigo Es un sereno, que no solo quiero compartir Con tus ojos, que te da luz de mi vivir En esta noche no hay más luna, como tu nombre más Que te da luz de mi vivir Mi alma crece una fortuna Con tanta niña que nada Te quiero, te quiero Te oye mi pecho Es el gran de amor que me has hecho Te quiero, te quiero, te quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, te quiero ser más que tu amigo